yo creo que ella debe tener un par de tornillos sueltos porque no hay ninguna mujer que me esté viendo en este momento a la que yo le haya dicho alguna vez quieres ser mi amante o quieres tener algo conmigo yo tuve obviamente salí con muchas mujeres antes de conocer a mi esposa pero primero no es mi estilo segundo hay que más o menos ver el nivel de ella en comparación con el tipo de bellas mujeres con las que yo salí toda mi vida y hasta que me casé con una mujer bella o sea que como dirían los los de mercadeo no es mi target ella nunca fue vital que entonces yo creo que ella debe tener algún tornillo suelto con todo respeto lo digo no no me quiero mandar la parte pero es totalmente falso y me causa risa